Música Chatiya se chatiya se takae sari roti ya Ture deela khatiya ho ho no 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 bati ya Chatiya se chatiya se takae sari roti ya Ture deela khatiya ho ho no 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 bati ya Sajeeya se sultal seultal bhori kai na raja Chatiya se sultal seultal bhori kai na raja Aurei dehe hama Aurei dehe hama Aurei dehe hama Aurei dehe hama Borthe puri kama rka ma chaur koi na raja Aurei dehe hama Music by Jakhni ji tender Tanxred studio Ducksar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!